Todo el mundo tocando palmas Yo soy el rumbero, rumbero salvaje Bailo a mi manera, como los primates Yo soy el rumbero, voy rompiendo el aire Y si te das cuenta, ya no hay quien me pare Yo soy el rumbero, rumbero, rumbero Vamos a bailar, las manos hacia arriba Las manos hacia abajo, y como los gorilas Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorilas Baila, baila con los cheos Yo soy el rumbero, rumbero salvaje Bailo a mi manera, como los primates Yo soy el rumbero, y vengo a alegrarte Para que tus penas, se vayan a amarte Yo soy el rumbero, rumbero, rumbero Yo soy el rumbero, vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Las manos hacia abajo, y como los gorilas Todo el mundo tocando palmas Todo el mundo tocando palmas Todo el mundo tocando palmas Todo el mundo tocando palmas, tocando palmas, tocando palmas ¿Cómo baila el gorila? ¿Cómo el gorila baila? ¿Cómo baila el gorila? ¿Cómo el gorila baila? ¡Gracias!